En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por un día más de vida, por permitir que mis padres estén con salud y que también mis compañeros lo estén. En este día, Señor, quiero pedirte que me des sabiduría, que me des muchos conocimientos y poder saber expresarme en todas mis actividades. Gracias por amarme, por cuidarme y por darme alimentos en mi hogar. En esta mañana, amado Dios, quiero realizar la oración que tú me has enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¿Me ayudas, por favor, Jorge? Con Dios te salve, María. No te escucho, hija. No te escucho, no te escucho. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el nombre de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, Padre, María, nuestra esclava soy, con vuestra licencia, pasar este día. Señor, no permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga el pecado mortal y muera sin confesión. Vos, con mi buena madre, dame tu santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis chicos, hoy vamos a tener nuestra actividad del día, que es, en este caso, el tema. Ya nosotros hemos estado haciendo, entonces me parece que está quedando cada vez más claro. Bueno, dígame. Buenos días, mis. Buenos días. Entonces, antes de continuar, voy a tomar lista. ¿Ya? Así que permítame un momento. Buenos días, mis. Buenos días, gracias. Ya, listo. Voy a tomar. Miguel todavía no llega. Neymar, me pareció que lo vi. Sí, sí, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, con las cámaras, que estén encendidas. Presente. Bueno. Jorge, también lo vi. Evan, también está. Dasha, también. Sí. Llan, también. Dígame. Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Luciana. Yaret, me pareció verlo, sí. Bueno, su nombre lo veo. Emily. Emily, sí, sí, está. Ian todavía no ingresa. Ode todavía no ingresa. Ana, sí. Luis todavía no ingresa. Cristel. ¿Cristel? ¿No? Sí, mi amor. Tranquila que ya le coloqué su asistencia. Yanis también está. José Luis también está. Sofía todavía no ingresa. Matías sí está. Dania, me pareció que también la vi. Dania. A Cristel sí está. Dania también está. Hay que estar atentos a la lista, por favor, ¿ah? Buenos días. Mi nombre es Dania. Voy a destruir mi casa. Ya me está exponiendo. Charlotte todavía no ingresa. Y ya ingresó por un caso Stephanie. ¿Ya ingresó Stephanie? ¿Ya ingresó Stephanie? Y si tenemos que, si, si hay la hora que tenemos que exponer la casa, ¿no me puede decir? Sí, yo te lo presento. Y yo te lo presento. Buenos días, Luis. Dime, Ana, ¿cómo me estabas indicando? ¿Cómo me estabas indicando? Hija, ¿qué me estabas preguntando, Ana? Que cuando tengamos que hacer eso de exponer eso de la casa, que ahí me puede decir. Estoy nerviosa, Luis. Sí, así de buenos días, Ian. Buenos días. ¿Qué pasó? Tenemos atraso. A ver, Ana, sí me dijiste que... Que en este caso cuando te toque exponer, ¿qué es lo que debes hacer? Digo. Claro, tienes que indicar lo que tú tienes en tu material de apoyo y exponer, ¿ya? Tranquila, 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 tranquila. Dígame. Bueno, mi papá... Mi mamá me hizo como... Para que de eso me digan, miren. No, 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 no enseñes. Deja que llegue el momento y ahí todos vamos a ver tu trabajo, ¿ya? No me enseñen, todavía no me digan. Vamos con la asignatura que nos toca, que es álgebra y función. Ok, vamos a comenzar este día. Tenemos, y nosotros hemos ya repasado y tomamos, y hemos tomado mucho en cuenta lo que es unidad de mil, ¿verdad? Vamos a trabajar, relajémonos un rato, vamos a trabajar con los números y si terminamos a tiempo, pues nos doy cinco minutos para que así mismo se relaje y hacemos la exposición, ¿ya? Ok. Tenemos aquí, y ya nos... Y tenemos mucho en cuenta que cuando hablamos de unidad de mil son cuatro números, ¿verdad? Si hablamos de derecha a izquierda, va el punto en el tercer número. Si es de izquierda a derecha, en el primer número. Perfecto. Recordemos también que comienza de mil y hasta dónde tiene que llegar a nueve mil. Esta es nueve mil novecientos noventa y nueve. Excelente, nueve mil novecientos noventa y nueve, perdón. Ok. Recordamos también que cuando estamos, en este caso, en base diez, ya lo tenemos también. Si yo les pongo un ejercicio que es más probable que la otra semana trabajemos de esa manera, usted ya lo va a identificar cuál es su unidad de mil. ¿Cuándo es unidad de mil? Cuando está en un cubo, cuando la imagen es un cubo. Cuando la imagen ya está despertada de la unidad de una figura geométrica. En este caso, la unidad de mil es un cuerpo geométrico y la centena es la figura geométrica, que en este caso es un rectángulo. Perfecto, continuemos. Aquí tenemos. A ver, déjeme. Ya. Aquí tenemos también cómo. Mira, mira, mira. Hijo, bájate. Ya. Aquí también tenemos cómo debe estar ubicado. Nosotros nos acordamos también cómo debemos comenzar. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, tres mil, siete mil, ocho mil, nueve mil. Ok. Recordemos que en este caso no voy a decir, si digo mil, quiere decir el uno, el punto y la cantidad que continúa. No, no vamos a confundir otra cantidad, porque si yo digo otra cantidad, en este caso ya no estoy mencionando lo que indica. Por ejemplo, aquí está mil y aquí lo que continúa. Asimismo, tenemos en la centena el cien, en la decena diez y en la unidad un. Perfecto. Tenemos la siguiente actividad. ¿Qué nos está indicando aquí? Ustedes me van a ayudar. Yo lo que voy a hacer es colocar las cantidades. Vamos a ordenar de mayor a menor. Ok. Dígame. Y esa actividad yo no tengo. Ya. Si usted no tiene, pues entonces, por favor, vaya copiando las cantidades. Y si usted lo tiene, pues entonces vamos, en este caso, vamos a ir trabajando con lo que usted tiene, le han facilitado. ¿Ya? Vamos a trabajar nuestra actividad en clase el día de hoy. ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? Vamos a hacer la respuesta, ¿ya? Vamos a ir, que participen. Perfecto. Yo, yo, yo. Yo, yo. Escúcheme, entonces. Yared me ayuda la primera, Ian me ayuda la segunda cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, esperemos una vez para que todos ya tengan a la mano su... Su... Esperemos que estoy buscando mi cartuchera, es que me olvide de traer. Por eso le digo, voy a... Yo les espero unos minutos que todos tengan a la mano su material. Ya, entonces, Yared me ayuda con la primera y Ian me ayuda con la segunda. Vamos a hacer de mayor a menor, vaya observando. En este caso, estamos todos, tienen 2.000. Pero lo que varía es la cantidad de la centena, la decena y la unidad. Tiene 639, 963, 517, 242, 507 y 428, 396 y 31. Esas son las cantidades que usted tiene que ver. Yared, recordando que el número 2.000 ya usted debe colocarlo, pues, ¿no? Ok, vamos a comenzar. Yared, voy a... Me dices la primera cantidad y al momento de indicarme voy tachando, ¿ya? ¿Cuál será la primera? ¿Cuál es? La primera es 2.963. Dice él que es 2.963. Si el compañero, digamos que puede ser que no haya visto bien alguna otra cantidad, después me indica, ¿ya? Vamos a colocar 2.963. Voy a dejar una línea, voy a colocar una línea y un espacio para que así también se vea en orden, ¿ya? Y ya, usted me iba a ayudar con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente cantidad? Mayor, ya no es la que acabo de observar. Y usted me ayuda con la... ¿Qué continúa y dale con la siguiente? ¿Cuál? 2.639. 2.639. Perfecto. 2.639. Ya, listo, gracias. 2.639. Listo. Voy a dejar un espacio en la línea y continúo. Dania, ¿cuál sigue? 2.517. Perfecto. Muy bien. Hacemos de un espacio. La línea. A ver, Jerónimo, espérame un momento. Que voy a colocar lo que me están indicando para hacer actuación en clase. Permítame un segundo. Ok, me ayudó Ia. Y me ayudó... Espéreme un segundo, ¿ya? Dania también ya me ayudó. A ver, Emily, la siguiente cantidad y luego le toca a Jerónimo, ¿ya? 2.428. ¿2.428? ¿2.428? ¿2.428? A ver, Jerónimo, ¿qué tú dices? Entonces, ¿continuamos? No, la cantidad está mal. A ver, ¿me indicas por favor? Es 2.507. ¿2.507? ¿Alguien dice otra respuesta o está bien? Está bien. Está bien. ¿Qué es? ¿Seguro? ¿Seguro desde Jorge? Sí, seguro. ¿Y no hay una cantidad mayor que 507? Sí, 1.000. A ver, Jorge. 2.428. Míralo bien. Está cerca del 507, pero no... El 507 no es. Míralo bien. Hay una mayor cantidad que 507. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor para ti? ¿El 507 o 517? Está puesto, miren. Ya está puesto, perfecto. Quiere decir que sí está correcto. Ok, perfecto. ¿Continuamos entonces? Yo quiero ayudar. Muy bien. A ver, con Jerónimo también. Dime, Jorge, otra cantidad. ¿Cuál sigue? Sigue 2.428. Ya, 2.428. Ok. Voy a continuar y ya voy a ir colocando, en este caso, esto. Y esto. Y esto. Perfecto. Tenemos tres cantidades todavía. A ver, ¿me va a ayudar alguien alzándome la mano? ¿Para qué? Para poder, ¿sabes? Dígame, Jerónimo. Aún lo estoy colocando. ¿Alguien más me quiere alzar la mano para que usted solita? A ver, Odette, la escucho. 2.896. Ya, ya. Espéreme un momentito, Ana. A ver. A ver, Odette, la escucho. 2.000. 2.396. 2.396. 3.396. Ok. Voy a colocar. Nos queda dos cantidades. Ana, la escucho. ¿Cuál será, Ana? 2.248 o 2.031. Bueno, ¿cuál es mayor? 2.248. Ya, perfecto. Listo. Y entonces, por lo tanto, Dasha, ¿cuál nos queda? 2.248. Esta es mía. Dígame. 2.248. Este es mía. Dígame. 2.248. 2.248. ¿Cuál queda, mi amor? 2.248. Estoy todavía por... 3.248. Porque mucho. Pero, ¿cuál es esta? A ver, Dasha, ¿qué cantidad es esta? Léela, por favor. 2.31. Ya, hey, Emily. Por favor, deja que la compañera de su apoyo. Estoy repetiendo las dos. O no, yo estoy... Dasha, 2.000. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? El que estoy colocando. 2.000. Dasha, 2.031. Dasha, 2.031. Ok, voy a darle unos minutos. ¿Y yo qué le voy a decir? Y no... Y no me... No te preocupes, Eva. Que tenemos... En este caso, otra actividad. Y me vas a ayudar. Con mucho gusto. Lo voy a escuchar. Mire. A ver. Ok, perfecto. Milan, Jorge también. También no hay que hacer las rayas. Las rayas yo las coloco porque sé que... Para no confundirme. Y sé que voy a ir eliminando y me va a quedar solamente las que necesito. Por eso, yo las coloco. Pero cuando usted no tenga que hacer... Cuando usted lo tenga que hacer, también debe hacer ese proceso. Usted, en este caso, tiene la imagen y usted va tachando a medida que va escribiendo. Va tachando a medida que va escribiendo. ¿Esa es la idea? Sí, se prendió. Ok, voy a borrar. Me parece que ya está. Sí. ¿Sí? Ok, todavía están copiando. A ver, gracias Neymar. Janis también. Jared. Matías, muy amable. Daniel, Dania, Ian, Luis, perfecto. Gracias, Cristel. Gracias, Jerónimo. Bueno, recordemos que se está tomando mucho en cuenta cuando están con las cámaras apagadas. ¿Sí? Y en este caso, voy anotando quienes tengan las cámaras apagadas. Por favor, recordemos no tenerlo, no hacerlo. Gracias. Muy amable. Ok, me parece que ya estamos. A ver, Ana, ¿me indica si todavía la espero? No, todavía no la espero. Ya, ok, la espero entonces a Ana, porque me imagino que también está copiando Luciana. Y Ode también está copiando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya terminé Perfecto Ana, Luciana, ¿ya está? ¿También? No, ya, la espero entonces Dividen clase porque no la tuve Ya, no se preocupen Está bien que usted haya copiado Y haya transquito Gracias José Luis, perfecto Ya, muy bien Ana, perfecto Odette, Luciana, ¿me indica si ya estamos listas? Ya, Luciana, perfecto Odette Ya, listo Muy bien Dasha, Odette también Me parece que ahora sí, Sofía ¿Le falta todavía? Gracias Espero unos minutos más a Sofía Que me parece que todavía está copiando ¿Ya? Papá, vale ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No va a haber... Gracias. Sofía, ¿ya estás? Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Tenemos la siguiente actividad. Me va a ayudar en este caso, comenzando, Eva. Eva, ¿qué es lo que debemos hacer? Y los demás también. Presten atención. Vamos a pintar del mismo color las flores que indican. Sí, se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, se le escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Le escuchamos bien. Me escucho bien. Digamos, Ana, si hay alguna continuidad que no me escuches bien, entonces deberías conectarte nuevamente. Por un caso, ¿sí me escuchó esta parte? Se quedó congelada, Ana. Te quedaste congelada, Ana. Conéctate nuevamente, mija. Que es en este caso la conectividad de allá. Quiero que no funcione micrófono. Bueno, puede ser. Ok, vamos a continuar. Eva, préstame atención y los demás también. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo aquí, en este caso, este girasol y tiene dos mil más cien más nueve. Tú vas a buscar aquí en las rosas cuál, en este caso, aquí está descompuesto. Y aquí ya está la cantidad en cómo es. Entonces, tú me indicas cuál será la número uno. Oye. La número uno de izquierda a derecha. Vamos a hacer. La número uno, la dos, la tres o la cuatro. ¿Mandé? La tres. Dice él que la tres. A ver. Sí, ya estoy. Ya, muy bien, Ana. Gracias. Dos mil más cien más nueve. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es que se me... Es que es el internet. Sí, mi amor, yo lo sé. Gracias por tu colaboración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar este... Vamos a pintar este girasol con esta rosa. Yo solo los encierro. Ustedes lo pintan. ¿Ya? Yo, en este caso, los encierro y ustedes lo van a pintar. Escuche bien la orden. De mi parte va a estar encerrado. Usted lo va a pintar. Mis, lo podemos pintar del color que queramos. Exacto. Pero recordá... Sí, este es Jerónimo. Recordando que el girasol y la flor tienen que estar del mismo color. Emily, por favor. Estoy viendo. ¿Qué? ¿Qué? Listo. ¿Evan ya me ayudó? A ver, le voy a escuchar a Milan. A ver, Milan me va a ayudar con el siguiente girasol. Voy a cambiarle de color. Milan, tengo en este caso 2,000 más 900 más 1. ¿Cuál crees que será la flor 1, 2 o la 4? La 1. Muy bien. Entonces pinto la 1 con su respectivo girasol. Perfecto. Sigo. Voy a pedirle ayuda. A ver, a Dasha. Dasha me va a ayudar. Emily, tú me ayudaste en las anteriores, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias. Dasha, tengo 2,000 más 900 más 9. Aquí está la descomposición. Pero, ¿cómo sería, en este caso, la cantidad? ¿La número 2 o la número 4? 2,000 más 90 más 9. 2,000 más 90 más 9. Entonces, quiere decir que voy a escoger esta. Perfecto. Y, por lo tanto, me ayuda Matías indicándome si está correcto el que debo, en este caso, pintar. O, puede ser que no sea correcto usted, es el que me indica. Está bien. Ok. Entonces, tengo 2,000 más 100 más 1. Y sería 2,101. Perfecto. Terminé, Ami. Perfecto. Téngalo ahí un ratito, que me falta la última actividad que está abajo, donde vamos a escribir. Luis, ¿cómo se lee esta cantidad? ¿Cuánto? ¿Cómo se lee esta cantidad? A ver, 200. No, 200. 2,500. O, 26. Ya, gracias. Christel, la siguiente cantidad y luego le toca a Janice. Christel. Christel. Lee, por favor. Bueno, entonces, luego le pedimos ayuda a Ana, la siguiente cantidad. A ver, le escucho, Christel. 2,000. 2,000. Ya. 800. Ya. 7. Muy bien, muy amable. Ana, la siguiente cantidad. 2,000. 2,647. 2,647. 1. Ya. A ver, Sofía, ayúdame con esa cantidad también. 2,647. 2,641. 2,641. 1,647. 1,647. Yanice, vamos la última cantidad. Recordemos, el 2 y al lado el punto, ¿cómo se lee 2? 2,647. 2,956. Ya, muy bien. 2,000. 2,000. Ay. 2,956. 2,956. 2,956. 2,956. 2,956. Gracias. Gracias. Ya terminé, Miss. Perfecto, Jerónimo. Es que yo me adelanté, ya lo había hecho. Ya terminé, mire. A ver, muy bien, Jorge, muy amable. Pero veo ahí que has puesto rojo y colores... Azul. Sí. Solo dos colores has usado. Sí. Y no te vas a... No se supone que era de... En este caso eran cuatro colores. Para que así tú te... Los colores no, dos, tres, cuatro. Porque en este caso era para que tú identifiques una flor con otra también. ¿Ya? Muy bien, Matías. Yo te identifico. Bueno, si tú lo identificas, no está mal. Entonces, está correcto lo que has hecho. Entonces, si no hay ningún problema. Mi, ya terminé. Muy bien, Yaret. Perfecto. Entonces, vamos a esperar unos minutos más a los compañeros para poder retirarnos. Pero todos lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Por favor, no se vayan a ir. ¿Sí? Muy bien, José Luis. Los felicito. Muchas gracias, Mila. Evan. Okay, muy bien. Excelente. Gracias, Mila. Tenemos. Un minuto. Por favor, traten de copiar para que así no se queden atrasados. Sí, menos dos minutos. Así es.